Las empresas que contraten manos de obra tendrán que presentar un listado de ese personal con la finalidad de que los extranjeros ilegales no puedan ser beneficiados. En tal sentido, el diputado Vinicio Castillo Semán anunció el sometimiento de un proyecto que busca regular esa situación. Entiende que con él mismo se pretende reforzar además al Código de Trabajo para que les garanticen sus derechos al trabajador. No podemos tener un Estado persiguiendo y repatriando ilegales por un lado y por otro lado que las obras que paga en toda la geografía nacional esté basada o fundamentada en manos de obra ilegal extranjera. Adelantó que con esa ley, quien incurra en no cumplir pudiera ser sancionado penalmente con prisión de dos a cinco años. Igualmente, este proyecto obliga al cumplimiento del 80-20 del Código Laboral. La Constitución de la República establece como una prioridad en la nacionalización del trabajo. En otro orden, el diputado Castillo calificó como preocupante las declaraciones del presidente haitiano Michel Martelly sobre la nacionalidad de extranjeros nacidos en territorio dominicano. Eso es violación a la Constitución de la República Dominicana, violación a nuestros poderes públicos e implica un grave conflicto internacional que Haití tenga en planes rehusar las repatriaciones de ilegales basado en que son dominicanos o que son apátridas. En ese sentido, espera que el canciller explique al país un supuesto acuerdo arribado con el presidente Martelly para otorgar otra prórroga a los haitianos que no pudieron regularizar su situación migratoria en el Plan Nacional de Regularización, por lo que entiende que Andrés Navarro le miente al país. Santo Castro a N7.